Claro presenta los goles en la jornada 7 del torneo de apertura 2024. Arrancamos en el nido del Cóndor donde el ART Jalapa y el cacique Dirianjen igualaron a dos goles por bando la apertura del marcador Cleiber González. Tras la asistencia de Alejandro Delgado, el juvenil adelantaba a los del nido. Luego aparecería Gersan Ramos de cabeza el búfalo, anticipando al guardameta y a su marca ponía el segundo para los fronterizos. Sin embargo, Matías Galvalís le daba oxígeno al Dirianjen con este gol de media distancia y ya en el segundo tiempo, Junior Arteaga de tiro libre. ¡Sí, qué bien que le pega! Para decretar la igualdad del compromiso. Doblegaron a los leones azules, se daba la apertura del marcador por medio del defensor Gerson Lora. Por el segundo poste empujaba la pelota para poner el 1 a 0. Luego aparecería Callan, Jorge García. Ponía el segundo tras la asistencia de Taufit Quarch. El resultado lo terminaría decretando el defensor central del Managua FC, Albert González. Descontaba para la manada. En el Estadio Nacional, el Walter Ferretti le ganó 1 a 0 a Rancho Santana. Omar Inestruza marcó el único gol del compromiso. Técnico que debuta, gana. Por su parte, en el Estadio Independencia, el Real Estelí y el Club de Esporcebaco no se pudieron hacer daño. 0 a 0 finalizó el compromiso entre el tren y los cebolleros. En el partido de cierre se dio la goleada de la jornada a la Universidad. Le metió 3 por 0 al Club Deportivo Ocotal. John Mena abría el marcador para los universitarios. Ya en la segunda parte, Brandon Arana por la vía del penal. Ampliaba más el marcador. Y aparecía el mismo Arana para decretar el 3 goles por 0 a favor de la Marea Roja. El momento de la jornada es la victoria de los indígenas de Matagalpa sobre el Managua FC. 2 por 1. Los flecheros mataron a los leones. Claro presentó los goles de la jornada 7 en el Apertura 2024. 24. ¡Gracias!